La guerra civil que estalló a finales de 2012 en la capital Bangui, continúa llevando consigo un rastro de violencia sin precedentes. Las milicias de mayoría musulmana y cristiana siguen enfrentándose en las regiones más remotas de la República Centroafricana, donde el Estado es prácticamente ausente. Bria, una pequeña ciudad en el centro-este del país, está bajo el control total de los Seleka, la alianza de milicias musulmanas que obligó a los antibalaca, también llamados anti-Kalashnikov, a retirarse a los varios campos de desplazados que hay esparcidos por la ciudad. Sin embargo, en el centro de la ciudad y en los campos circundantes, continúan los enfrentamientos entre los dos grupos armados. El ambiente relajado que reina en el vasto patio del hospital cambia radicalmente cuando se visitan las habitaciones interiores. Las condiciones en las que se encuentra el pequeño centro hospitalario son desesperantes. Todo está deteriorado, los medicamentos son escasos, los instrumentos están obsoletos y a menudo no funcionan. El personal es insuficiente en comparación con la cantidad de pacientes que se presentan todos los días a sus puertas. El hospital cuenta con cinco departamentos, primeros auxilios, medicina interna, maternidad, pediatría gestionada por la ONG Médicos Sin Fronteras y cirugía en manos de International Medical Corps. Este es un hospital en el centro de la ciudad de Barcelona. Por ejemplo en novembro 2016 en los primeros enfrentamientos, nos hanes recibieron casi 100 enfermos por la ciudad de Sarbal. Entre mayo y juni, nos hanes recibieron más de cinco horas. Más de una cinquantena, en una jornada de enfrentamientos. La mayoría civiles se llevaron con los combantes. tenemos que tener mucha dificultad en el hospital Las necesidades humanitarias en la República Centroafricana siguen siendo inmensas. Según la ONU, hay más de un millón de personas entre desplazados internos y refugiados en los países vecinos. Más de 2 millones de personas, es decir, la mitad de la población del país, necesitan asistencia alimentaria. Debido al acceso limitado a las vacunas y a la sanidad, ciertas enfermedades fácilmente evitables continúan escapando al control de la población. La malaria es endémica y es la principal causa de muerte entre los niños menores de 5 años, por no hablar de las necesidades en el ámbito de la salud mental con personas traumatizadas por la violencia y la inseguridad perenne. El sistema de salud se encuentra entre los peores del mundo, una situación que se debe a una grave escasez de personal de salud calificado y de suministros médicos.